El Grupo Parlamentario Izquierda por la Independencia le corresponde el uso de la palabra al senador Estarrona. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Yo les voy a contar la historia del día en el que un bolso gobernó España. La historia del día en el que un bolso gobernó España. Era la tarde del 31 de mayo de 2018 y Rajoy no quiso ir al Congreso, que estaba a punto de votar la moción de censura. Un bolso Loeb, con un precio tres veces, el SMI de aquel entonces, lucía en el asiento del presidente. Y aquel bolso de la vicepresidenta levantó acta del fin de Rajoy, asediado por los escándalos de corrupción de su partido, el Partido Popular. Los tribunales habían emitido días atrás la primera de las condenas contra el Partido Popular por beneficiarse de la red corrupta de la Gürtel. El tribunal falló en contra del Partido Popular como organización, del Partido Popular como partido político por su implicación en la trama. Y el fallo precipitó la moción de censura contra Mariano Rajoy, que terminó con Pedro Sánchez ocupando el escaño donde estaba el bolso. Y hasta hoy. La historia del bolso, más allá de lo significativo y de los numerosos memes del momento, debe servirnos para recordar y no olvidar que el mínimo común denominador, que unió a la mayoría plurinacional, que todavía opera a día de hoy en este ciclo político, fue un acuerdo de mínimos contra la corrupción. Por eso, por convicción, por responsabilidad política y con la legitimidad de pertenecer a una formación que somos garantía de corrupción 0-0, exigimos contundencia al Partido Socialista y que actúe sin contemplaciones ante cualquier brote de corrupción. Lo contrario debilitaría aquel acuerdo de mínimos, al que he hecho alusión, y lo contrario le supondría, en cierta medida, cierta homologación con la derecha española, que ante todo caso de corrupción la derecha española se ha esforzado en ocultar a golpe de martillo, si fuera necesario, en vez de a depurar. Y es que, señor Santa María, señorías del Partido Popular, les pedimos al menos un poquito de pudor. Un poquito de pudor. Acuamed, Bárcenas, Caballo de Troya, Caja del Mediterráneo, Campeón, Carioca, Catis, Caso Lezo, El Roblillo, Emarsa, Erial, Fitur, Funeraria, Inestur, Kichen, Púnica, Mercamadrid, Caso Naseiro, NOS, Overmarketing, Palmarena, Perla Negra, Pokémon, Rasputín, Escala, Taula, Umbra, Trama, Gürtel, más de 220, decía otro senador que me ha precedido en el uso de la palabra. Más de 220 casos. ¿Cuántos bolsos, como aquel que gobernó España aquel día, se necesitan para guardar todos los sumarios completos de todas estas tramas de corrupción que les salpica? Prevaricación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, malversación, fraude a la administración pública, falsedad documental. Viendo todos los delitos cometidos en torno a todos estos casos, no sé de dónde sacan ustedes tiempo para gobernar y para administrar en aquellos ayuntamientos, diputaciones y gobiernos en los que están. No sabemos de dónde sacan ustedes tiempo cuando parte del tiempo lo dedican a delinquir. Y es que su credibilidad... Sí, sí, no, 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 no. Con perdón. Prosiga, señoría. No lo dice... No, tranquilícese, tranquilícese, señorías. Que no lo dice este senador, que lo dicen los tribunales, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo. Que lo dicen, que ustedes y gente de sus filas han cometido delitos, delitos y para cometer delitos en base al código penal hay que delinquir. Señoría, señorías, 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 señorías. Señorías, le ruego que respeten el uso de la palabra del mismo modo. Perdón, perdón, señorías, 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 si me lo permiten... Señorías, 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 señorías que en la medida de lo posible, y suelo ser generoso con los asuntos que se tratan por parte de quienes tienen el uso de la palabra, que no dediquen todo su tiempo a la cuestión distinta objeto del debate. Es decir, pero me pueden permitir, por favor, que siga interviniendo. Y, senador Castellón Rubio, es inadmisible la manifestación que acaba usted de pronunciar y le llamo al orden. Le ruego a todas sus señorías que guarden la debida compostura. Prosiga, senador Estarrona. Sí, yo le solicitaría, gracias, gracias, señor presidente, sí que le solicitaría cierta tranquilidad, porque son ustedes muchos y son muy escandalosos, pero son mucho más los casos de corrupción que le salpican a ustedes, que escaños tienen en esta Cámara. Y eso es así, más de 220, tal y como se ha dicho. Yo, sinceramente, senador Estarrona, he parado el reloj, pero en este preciso momento no he apreciado nada fuera de lo anómalo. Por lo tanto, le ruego que, si usted tiene la oportunidad de ceñirse al asunto, se permitirá que se desarrolle el Pleno dentro de la debida normalidad. Prosiga, senador. Y es que su credibilidad, señorías del Partido Popular, para crear una comisión de investigación, en términos honestos, de depuración de responsabilidades, para ayudar en el esclarecimiento, para sacar conclusiones, para identificar posibles soluciones a lo sistémico de la corrupción en el Estado español, su credibilidad es nula. Desde aquella tarde del 31 de mayo, cuando aquel bolso gobernó España, podrían haber trabajado para, por ejemplo, reforzar las fiscalías anticorrupción, para fortalecer... Senador Estarrona, le llamo a la cuestión si es usted tan amable. Yo le he permitido en todo momento que haga usted las manifestaciones y referencias que considere oportuno, pero creo que es recomendable abordar en líneas generales el asunto. Y, si quiere usted, señoría, le recuerdo cuál es el objeto del punto que se está debatiendo. Se lo ruego encarecidamente. Si me lo permiten, por favor, señorías del Partido Socialista. Sinceramente, creo que es una seña de identidad de esta presidencia permitir que el 100% del debate no se ciña exclusivamente a la cuestión y que haya otros asuntos en los que se pueda contextualizar. Pero de lo que es contextualizar a que el 100% no sea el objeto de, creo sinceramente, señorías, que no es de recibo. Prosiga, por lo tanto, senador Estarrona, si es usted tan amable. Sí, decía o quería decir, al menos o quería explicarme, que más allá de crear una comisión de investigación de estas características, seguramente sea mucho más eficiente el reforzar las fiscalías anticorrupción, el Tribunal de Cuentas o el área de investigación de la CNMC o la Irescon, dependiente del Ministerio de Hacienda, o crear oficinas antifraude en aquellas comunidades autónomas donde no las hay y no cargárselas nada más llegar al poder, como han hecho ustedes en Baleares de mano de la ultraderecha. Es decir, o crear verdaderas policías judiciales para poder llegar hasta el fondo de todos los asuntos. Pero, claro, eso no interesa demasiado. Y por eso, esta comisión de investigación que se va a aprobar hoy, yo creo que todos y todas somos conscientes que solo busca el desgaste del adversario, obtener un rédito político partidista con la inestimable ayuda de la fachosfera. Y, aun así, no nos vamos a oponer a la creación de la misma, ni de esta ni de ninguna. Porque no lo olviden, la gente vota, las urnas hablan, y eso se traduce en escaños que conforman una mayoría en el Estado que prefirió aquella tarde del 31 de mayo que gobernara un bolso a que gobernara M. Rajoy, o una mayoría que, además, sigue operando a día de hoy para que no gobierne el Partido Popular. Pero, sobre todo, señorías, la gente lo que quiere son representantes políticos honestos que no le roben la cartera. Gracias, señora presidenta. Lo primero de todo, y le voy a dedicar muy poco tiempo, señor Estarrona, no tiene usted vergüenza, viniendo del partido que viene y de los herederos de ETA, que venga a hablar aquí de delincuencia. No tiene usted vergüenza y lecciones ningunas. Aquí hemos oído hablar de todo. Hemos oído hablar de bolsos, hasta hemos oído hablar de personas fallecidas. De todo menos aquello de lo que venimos a hablar, de coldo, del tramo de corrupción, de la trama de corrupción del PSOE, a ustedes. Y voy a lo que nos interesa hoy hablar. Miren, señorías, el otro día yo escuchaba atentamente en la Comisión de Constitucional la comparecencia del señor Bolaños. Tengo que decirles que me sorprendió enormemente, porque jamás pensé que mis oídos fueran a escuchar una sola verdad de boca de un miembro de este Gobierno socialista de mentirosos. Y lo escuché. Fíjense y oigan atentamente lo que dijo el señor Bolaños. Convertimos una crisis en una oportunidad y creo que hoy estarán de acuerdo en que lo aprovechamos. Vaya si lo aprovecharon, señorías del PSOE. Pero miren, una pregunta para quién, una oportunidad para quién, para coldo, para ábalos. Esto tiene que ser investigado. Mientras ustedes encerraban a los españoles en casa, y algunos trabajábamos desde nuestros ayuntamientos, desde las comunidades autónomas para minimizar las consecuencias de la pandemia, mientras muchísimos españoles tenían que despedirse en la distancia de sus familiares. ¿Qué sucedía con ustedes en el Gobierno socialista? Se estaba tejiendo una presunta trama de corrupción por mordidas en la compra de mascarillas para esta pandemia. Muchos de los cargos socialistas estaban pensando más en hacerse ricos. ¡Qué vergüenza! Y no, señorías del PSOE, no, no todos somos iguales. Miren, claro que no. Miren, no estamos ante un simple caso. No estamos ante un simple caso. Estamos ante una trama de corrupción con multitud de ramificaciones. Una trama que va muchísimo más allá de un supuesto cobro de mordidas por venta de material sanitario. Está directamente relacionado con el rescate de Air Europa, con la recogida de aquellas 40 maletas en el aeropuerto de quien no podía pisar suelo español y ahora dicen que son 79. Esto tiene que ser investigado. Una trama que afecta al núcleo más próximo del presidente Pedro Sánchez, a Coldo, aquel que decían que era un socialista de raíz, quien durmió custodiando los avales del señor Pedro Sánchez. La mano derecha de Ábalos, por aquel entonces ministro, aquel que pasó de ser portero de un prostíbulo a asesor de un ministro y de ahí asesor de refe. Todo muy normal, señorías del PSOE, muy normal. Todo esto también tiene que ser investigado. Más de 20 detenidos. El número dos del PSOE, Santos-Cerdán, en el punto de mira. Cuatro ministerios salpicados. Dos gobiernos autonómicos, gestionados en aquel momento por miembros del Partido Socialista. Por hoy, un ministro, el señor Torres. Y por hoy, la tercera autoridad del Estado, la señora Armengol, que a fecha de hoy sigue sentada en su sitio, estando investigada con diligencias abiertas por la Fiscalía de la Unión Europea, ni más ni menos que por malversación, tráfico de influencias y prevaricación. ¿A qué está esperando a dimitir la señora Armengol? Pero es que el señor Torres, el señor Illa, Marlaska, Puente, todos están salpicados, altos cargos del ministerio. Todos tienen un único nexo de unión. Coldo, y que todos ellos siguen en su cargo. Ninguno ha asumido responsabilidades políticas. Oigan, y no nos olvidemos de esas reuniones de la mujer del presidente con los miembros de la trama y con miembros de Globalia. Todo esto tiene que ser investigado, señorías del PSOE. ¿Qué más tiene que pasar para que asuman ustedes responsabilidades políticas? ¿Qué más? Pero es que, entre noticia y noticia, nos enteramos que es que la señora Montero lo sabía. Lo sabía y lo tapó desde el año 2022. Y resulta que no solo lo tapó, sino que, además, tuvieron un informe en que el jefe de inspección de Hacienda advierte de esto, de toda la trama Coldo, de las irregularidades. ¿Y qué hacen? Lo cesan. ¿Por qué lo han destituido? Esto también tiene que ser investigado. Y mientras todo esto sucedía, ¿dónde estaba el señor Sánchez? El señor Sánchez, desaparecido, sin dar ni una sola explicación, diez meses en rebeldía lleva con este Senado y tres semanas sin decir ni mu. El señor Sánchez tiene mucho que explicar. Miren, los españoles se merecen saber la verdad sobre este caso, este caso que ya ha pasado de ser el caso Coldo a ser la trama PSOE. Esta comisión que hoy se va a crear propone investigar y exigir las responsabilidades políticas oportunas a todos los implicados en esta trama. Como ustedes decían, caiga quien caiga y pese a quien le pese. Esta comisión es necesaria y esta comisión se debe debatir aquí. Se lo voy a decir. ¿Quién lo decía? El señor Ábalos. Porque él consideraba la comisión que se va a llevar ahora en el Congreso, cuando fue la comisión de financiación, consideraba que la que se llevaba a cabo de todos los casos sin separar la financiación ilegal era un fraude de comisión a la medida. Y ustedes lo que pretenden es hacer una comisión a su medida y desviar responsabilidades. No. Céntrense. Esto es el caso PSOE. Y la comisión es necesaria y es esencial. Porque los españoles tienen que tener respuesta y tienen que saber por qué el señor Sánchez destituyó al señor Ábalos en julio del 2021. Quizá ahora estamos conociendo las respuestas. Es que Sánchez lo sabía y lo tapó. ¿Por qué lo llevó en las listas del 23J entonces? ¿Fue por el aforamiento judicial? ¿Por qué la señora Armengol no nos dice quién la llamó? ¿Fue Coldo? ¿Fue Ábalos? ¿Quién llamó al señor Torres? ¿Y a Illa? ¿Y a Marlaska? ¿Quién dio el chivatazo a los implicados? ¿Señorías del PSOE? ¿Por qué han exigido ustedes la dimisión y la entrega del acta del señor Ábalos y sin embargo mantienen a la tercera autoridad del Estado en su cargo? ¿Se reunió la señora Gómez con el comisionista de Globalia? Esto tiene que ser investigado. De ser así, ¿debió inhibirse el señor Sánchez en el rescate de dicha compañía? Esto tiene que ser investigado. Ustedes lo sabían y lo taparon. Y dice el señor Sánchez que el suyo es un gobierno implacable contra la corrupción e incompatible con ella. ¿De verdad? ¿Y cómo se come esto con rebajar las penas de malversación en el 2022? Ustedes ya lo sabían. ¿Y cómo se come esto? ¿El ser incompatible con la corrupción? ¿Con amnistiar a corruptos malversadores de fondos públicos? ¿Cómo se come esto? Esto, señorías del PSOE, no es ser implacable con la corrupción ni incompatible con la misma. Esto, señorías del PSOE, es plegarse a la corrupción. Miren, ustedes, aquellos que en el año 2018 llegaron al gobierno, y abro comillas, a sacar de la política la corrupción, se han convertido en los reyes de la corrupción. Respeten, porque representan ustedes, señorías del PSOE, la corrupción política, la corrupción económica y la corrupción moral. Son ustedes, el partido de los seres, el partido del Tito Berni, ¿dónde están los móviles? Ah, pero mire, es que les voy a decir más, les voy a decir más. Su gobierno ya nació corrupto, nació de una transacción de investidura por impunidad. Y eso, señorías del PSOE, no es democracia. Eso, señorías del PSOE, es corrupción de la grande. Es la corrupción de la compra de votos a cambio de impunidad. Una impunidad marcada y definida por los propios delincuentes, lo nunca ha visto en democracia. Eso es corrupción y un ataque en toda regla a la igualdad de todos los españoles. Senadora Pardo, si me lo permite un instante, algunas de sus señorías me están haciendo referencia de que señale a quien está haciendo uso de la palabra que se ciña la cuestión. Y vuelvo a decirles lo mismo que he dicho al principio de mi intervención. Como norma, como pauta, permito a todos y cada uno de los grupos parlamentarios un mínimo margen de tiempo, de su tiempo, para contextualizar. Y les puedo asegurar que en el caso de quien está en este momento haciendo uso de la palabra, de los diez minutos de los que dispone, no lleva ni siquiera treinta segundos destinados a la cuestión específica. Pero si ustedes consideran que esta es la vara de medir, yo no tengo ningún inconveniente. Prosiga, señoría. Gracias, presidente. Mire, lo siento muchísimo, pero voy a seguir repitiéndoselo porque esto es la corrupción del caso Coldo, la corrupción del PSOE. Y ustedes tendrán que responder porque ustedes con sus actos blanquean y consienten la corrupción. Nosotros haremos nuestro trabajo, no les quepa duda, para que los españoles sepan toda la verdad. Llegaremos al final en todos los ámbitos. ¿Y ustedes qué harán? ¿Se callarán? Mire, y el señor Sánchez, que yo lo veía tan, tan sumamente preocupado por saber cómo iba a pasar a la historia, habrá que decirle que no se preocupe que a la historia van a pasar como el gobierno de la corrupción y de la mentira. Y que su caída está cada vez más próxima. Son ustedes, señorías del PSOE, las migajas del que fue un gran partido de la democracia española. Y en esta comisión, señorías del PSOE, se va a conocer la verdad. La verdad de la trama de corrupción que asola el corazón del Partido Socialista y de este gobierno. Muchas gracias. 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 Gracias.